Que abierta es otra de los que están, casi cochila, algo se dijo también. De una esquina y un cuchillo, los años no dejan ver, de terribles heridos. ¿Quién sabe por qué razón, me ha estado buscando ese nombre? Me gustaría saber, o haber sido aquel hombre, algo no puedo brindar. ¿Quién sabe por qué razón, me ha estado buscando ese nombre? ¿Quién sabe por qué razón, me ha estado buscando ese nombre? ¿Quién sabe por qué razón, me ha estado buscando ese nombre? Nadie va a saber, a tu lado tiene aquel hombre, y ser nuestro amador, lo que se siente en donde nos pareció, si entre el coraje es mejor, la esperanza nunca irá. Nadie va a saber, a tu lado tiene aquel hombre, la boca ha sido de llana.